Hola, buenos días. Estamos a día 16 de febrero, martes. Comentamos en su momento que las elecciones catalanas tendrían más influencia fuera de Cataluña que en Cataluña. Lo que pasa en Cataluña, obviamente, ahora mismo es importante. Pero está claro que la explosión de malos resultados del Partido Popular y Ciudadanos pues ha llevado la onda expansiva, digamos, hasta Madrid. Vamos a hablar primero del Partido Popular. Más que nada porque, quieran o no quieran, sigue siendo el partido líder de la oposición. Aunque algunos se esfuercen a diario en intentar no serlo. Como el caso de Cataluña, donde ya no son ni el segundo ni el tercero, son el cuarto. Vamos a decirlo así. Bastante triste el panorama del Partido Popular de Pablo Casado. Y nos podríamos encontrar sorpresas, vamos a decirlo así. Uno puede pensar, va a dimitir, no va a dimitir, va a cesar a alguien para disimular, va a cesar a Alejandro Fernández, por ejemplo, que era el candidato de Cataluña, que lleva, recordemos, más de 20 años en política. Parece que algunos viven de la política muy bien. No, alguna cosa sí, pero no. Lo que nos ha salido esta mañana, que hemos tenido que leerlo dos, tres, cuatro veces, es que el culpable es la sede de Génova, ¿sí? Y no la van a dimitir porque no se puede echar, pero se van de la sede de Génova. El Partido Popular ha anunciado esta mañana que se van de Génova porque no debemos estar en una sede investigada. También han anunciado que no van a volver a hablar de Bárcenas. Podríamos echar una risa si no fuera por la situación vergonzosa, preocupante, lamentable de este partido, porque está claro, esto nos recuerda a los niños pequeños. Imagínense ustedes cuando, no sé, cuando les dicen algo y dicen, no, no, la culpa no es mía, la culpa es de la casa, me voy de la casa porque allí no se pueden hacer bien las cosas. O cuando llegas a casa tuya y tu pariente, parienta, compañero, compañera, te dice, oye, ¿sabes qué ha pasado? Y dices, no, no, de este tema no hablemos, de este tema no hay que hablar porque no se puede hablar. Y dices, pues esa es la reacción del PP, ni hablan de Bárcenas, ni van a hablar más de Bárcenas y se van de casa. Sorprendente, alucinante, recuerda eso que decíamos, un niño pequeño que le han pillado haciendo algo malo y su respuesta es, me voy de casa, me voy de casa porque no puede ser, papá, mamá, me voy de casa. Oiga, o le dicen, ¿has hecho esto mal? No, no, ha sido lo otro, yo no hablo más de él, porque ha sido José que ha sido quien lo ha hecho mal o María que lo ha hecho mal, yo no he hecho nada, papá, mamá. Pues eso parece Pablo Casado, un niño pijo de teta que es incapaz de gestionar nada. El desastre electoral, hay que llamarlo así directamente, del PP en Cataluña tiene un responsable, y es obviamente Pablo Casado. Lo comentó ayer, antes de ayer, el candidato del PP, Alejandro Fernández, que algunos creemos que debería dimitir simplemente por haber aceptado esa imposición, que iban bien hasta que las últimas semanas empezaron a ir mal, justo cuando apareció Pablo Casado. Alejandro Fernández, si hubieras escuchado lo que mucha gente decía, deberías haberte presentado sin siglas, como hizo Fijo en Galicia, alejar a Pablo Casado y crear una campaña en torno a tu perfil. Pensaste que no eras suficientemente importante, no te valoraste, y lo que pasa en política, lo hemos hecho alguna vez, no se pide perdón, uno se va, y no pasa nada, si uno tiene una vida suficientemente estructurada, una vida normal, pues busca trabajo, como todo hijo de vecino, o que ustedes cuando les echen del trabajo, o cierre su empresa, o pierdan sus oportunidades, van a seguir chupando del dinero público, no. Van a hacer es buscar otra oportunidad, buscar otro trabajo, y demostrar sus capacidades en otro entorno. Algo que parece que Pablo Casado es incapaz de hacer, y algo que cada vez parece va a poner más dificultades a cualquier tipo de oposición a este gobierno. Porque Pablo Casado debería pensar, no en él, un innegable incompetente, un perfecto niño mayor, un perfecto, vamos a decirlo con claridad, un perfecto irresponsable, porque no está jugando solo con su cargo miserable, su sueldo a final de mes, sino está jugando con el sueldo de muchos españoles. Una oposición como la suya, partido líder de oposición, no puede estar liderado por un incompetente, que lo único que hace es acrecentar el hundimiento de este país por su negligencia. Pablo Casado, debes irte ya, deben echarte ya, porque si no, lo que acabará desapareciendo no es tú de la política, acabará desapareciendo este Partido Popular acomplejado, que lo único que hace es mantener a vividores que no tienen ninguna capacidad y ningún acierto en sus decisiones. Y al menos hay que reconocer que alguien en el PP habla claro. Y es obviamente, nuevamente, Cayetana Álvarez de Toledo, que dice con claridad que la responsabilidad de todo esto no es de Párcenas, no es de Rajoy, no es incluso de Teodoro, el de las aceitunas, no, es directamente de Pablo Casado. Y algo obvio que parece que algunos no ven y que no ve el perfil de Pablo Casado para levantar ningún modelo ni re-instaurar, digamos, los partidos en el ala, vamos a decirlo de una manera así, constitucional. Se le ve, como dice, incapaz de reconstruir el constitucionalismo. Vamos a ver, si ha sido incapaz de reconstruir el PP, parece más claro que no va a hacerlo con el constitucionalismo. Todo lo cual nos lleva a una cosa clara y rotunda. Por el bien de este país, los varones del PP no deben pedir la dimisión de Pablo Casado, deben exigirla y de forma inmediata. La respuesta de Pablo Casado y su tropa de salir de Génova, de no hablar con Bárcenas, de no hacer autocrítica, merece la repoblación pública. Merece ser suprimido de las listas y merece que esa persona desaparezca del espectro político. Así de claro. Que Pablo Casado no tiene donde caerse muerto. Bueno, es su problema. Cuando cierran una empresa y despiden a la gente, hay mucha gente honrada que tampoco tiene donde caerse muerto. Y no van llorando por los medios, no van jugando con las cosas, no van haciendo lo que está haciendo Pablo Casado. Que se comporta como un niño de teta, vamos a decirlo así de claro, lloricón y poco valiente. Y en una situación grave como la actual, lo que menos se puede esperar del líder de la oposición es cobardía y sobre todo decisiones, vamos a decirlo con crea, estúpidas. Porque es que no tienen otro nombre. Recordemos, para quien todavía no lo haya entendido, la decisión al desastre en las elecciones catalanas de Pablo Casado es nos vamos de casa y dejamos de hablar de Bárcelas. gran decisión que demuestra simple y llanamente un ser incompetente, un ser que algunos creemos debería estar alejado de la política junto a su equipo. Si el resto de varones, denominados varones, si el resto de ejecutiva aceptan esas condiciones, simplemente confirman una cosa, que el Partido Popular debería desaparecer. Así de claro y de rotundo. Ya cogerá a alguien su lugar, pero está claro que si el Partido Popular hace permanecer un minuto más a Pablo Casado, su camino, su destino será tirarse por el barranco. Cosa que, por cierto, ya está en el barranco Ciudadanos. Y hay que decir una cosa clara, Ciudadanos tiene, y va a ser irónica la frase, la mala suerte de que incluso cuando se desprenden por el barranco no hablan de ellos. Porque al final el problema de Ciudadanos es un problema de autoestima, vamos a decirlo así, claro. Nunca se han creído lo que eran, solo pensaban en ser, en el caso de la Presidenta Ministra, arrimadas y han abandonado también a sus votantes a su suerte, digámoslo así. Y ya parece, si parece inaceptable la caída del PP y que nadie dimita, lo de Ciudadanos no sabemos si hacerles un monumento o qué. Porque claro, tú caes casi un 90%, un millón de votos y la excusa es que la gente se ha quedado en casa. Pues durante la gente se ha quedado en casa porque no les habéis dado ninguna confianza y habéis metido la pata una, otra, otra, una, otra vez. Los lloriqueos ahora de que, ay, si lo hemos hecho bien y no sé qué, pues está claro que una cosa debe ser hacerlo bien de cara a vosotros y otra hacerlo bien de cara a los electores. Porque culpar a los electores de vuestro fracaso es culparos a vosotros de vuestra negligencia. Y parece sorprendente que la decisión de Inés Arrimadas y otros sea permanecer con una caída en su lugar de origen, Cataluña, de un millón de votos, que se dice muy pronto, un millón de votos han perdido y su responsabilidad es otro crítica, cero. Es bastante sorprendente. Uno acaba pensando y lo decimos con cierta naturalidad que el gobierno socialista de la Moncloa de la ultraizquierda pues aguanta porque la oposición es verdaderamente incompetente. Es decir, teníamos tres partidos en la oposición que podíamos denominar con fuerza. Tenemos el líder de la oposición vergonzante, el PP. Tenemos a Vox que tiene su límite aunque algunos no lo quieran entender que tiene su límite y eso está claro y tenemos a Ciudadanos desmembrándose por todos lados. Con lo cual, tenemos como un ejército renqueante donde uno chilla mucho, tiran adelante pero eso no mueve a la tropa, vamos a decirlo en un ejemplo bélico y la situación es esa. O se recompone toda la oposición o alguien empieza a dar nuevos aires o vamos a tener a Sánchez muchos, muchos años no por su competencia sino por una cuestión de abandono natural. Van a acabar votando el 40% de la población de los cuales el 80% serán de los de Sánchez los fieles de toda la vida y el resto como no tendrán ni candidatos ni nada para quién votar pues tendrán dos opciones o votar a Vox que tendrá su 20, su 30, lo que sean o quedarse en casa y esa es la realidad que habría que empezar a aprender de Barcelona perdón, de Cataluña. El voto constitucionalista el voto de esas tendencias que se ha visto muy claro en Cataluña no puede destinarse solo a un partido porque hay gente que no les va a votar nunca vamos a decirlo así de claro. Es que las cosas hay que analizarlas de una manera rotunda y que quedan huérfanos en el momento que Ciudadanos y PP abandonan la lucha simplemente por mantenerse en su puesto en cobrar a final de mes en importarles poco la realidad y simplemente en estar mendigando en la política que es lo que está haciendo ahora Arrimadas y lo que parece va a empezar a hacer Pablo Casado un escenario lamentable un escenario que a algunos nos cuesta entender pero un escenario real cuando nos vamos a los extremos los países no crecen cuando los que deben estar en las centralidades huyen desaparecen como cobardes casados y Arrimadas pues poco se puede esperar ojo lo mismo podríamos decir del partido socialista donde su parte más central también ha abandonado la lucha dejándolo a la extrema de Sánchez porque al final y eso al final fíjense el detalle al final hay mucha gente que lo único que quiere es llegar al final de mes y cobrar su sueldo en la política y dicen mira total esto es una mierda de país nosotros seguimos cobrando que la gente se muere de hambre que hay colas de hambre a mí me da igual mientras yo siga cobrando al final de mes y esa es la triste realidad de la política ficción que está fomentando un partido y que los dos dos de los partidos de la oposición parece están complacientes nunca tuvo en su vida arrimadas un sueldo como el actual nunca tuvo en su vida casado un sueldo como el actual reduzcamos las cosas a la verdad y la verdad en este caso es muy clara están en un lugar que nunca hubieran imaginado les da igual hacerlo bien o hacerlo mal mientras al final de mes sigan cobrando su sueldo les importa poco este país porque si les importara un poquito ambos dimitirían hoy mismo pero tienen todo menos vergüenza son unos sinvergüenzas quienes estén en sus ejecutivas que decidan si ellos son cómplices de este par de sinvergüenzas de este par de granujas que lo mínimo que creemos es que deberían irse son cómplices con su negligencia de la situación actual de este país y algunos creemos que si no toman medidas inmediatas ciudadanos parece ya destinado a la desaparición no vamos a decir nada nuevo pero el PP parece estar camino no solo de irse de su sede de Génova como ha anunciado hoy sino de irse del escenario político y eso a los que pensamos y analizamos en política abandonar ese espacio central nos parece un grave error y hemos dicho en muchas ocasiones que hay que analizar a veces Cataluña como referente en ese sentido sí de lo que puede pasar en España y en Cataluña recordemos había un partido con todos sus defectos centralizado que no pedía la independencia por cierto que fue y se hundió o lo hundieron ellos mismos no vamos a negarlo y desde ese momento caos desastre y los extremos al poder ¿quién iba a decir en la Cataluña de hace 30 años que radicales como la CUP que radicales como Esquerra que radicales como Junts Parkat iban a estar en el poder y el resultado no hay que ser científico no hay que ser economista no hay que ser más que mirar los datos Cataluña ha pasado en ese momento de ser la locomotora de España a ser el vagón de cola que es actual y España con la desaparición del PP gracias a la ineficacia de Casado gracias a la ineptitud de Arrimadas convertirá su futuro en el vagón de cola que ya fue en su momento de Europa triste y lamentable bien en tiempos duros vienen tiempos donde sin una oposición seria y formal las cosas pueden ir a peor por eso aquí que no intentamos en muchas ocasiones simplemente explicamos historias y que creemos que es un buen momento para decir algo con voz clara y rotunda váyase señor Casado váyase señor Arrimadas váyanse ambos a hacer puñetas porque lo único que han hecho ha sido molestar cobrar al final de mes por una incompetencia supina y todos aquellos que los apoyan dentro de sus ejecutivas son cómplices de este desastre que nos estamos enfrentando en todo caso hemos dicho de que cuando desaparecen las centralidades aparecen las radicalidades y tenemos un claro ejemplo en Cataluña donde Cataluña Radio emisora pública uno de sus habituales ha dicho que se combate a Vox recuerden 11 diputados cuarta fuerza electoral en Cataluña que puede gustar más o menos pero cuarta fuerza votada en Cataluña con puñetazos en la boca pues señores esa es la realidad catalana por cierto hay manifestaciones contra las elecciones democráticas contra los diputados de Vox en el centro de Barcelona a la tarde esto es lo que viene desaparecen las centralidades aparecen las radicalidades algunos pensamos y somos vulgares en este momento que se hostien entre ellos y que nos dejen en paz al resto porque realmente es vomitivo es lamentable que un lugar un territorio un país un estado llámenle como quieran con las posibilidades que tenemos esté en manos de una panda de delincuentes de una panda de radicales y en definitiva de una panda de incompetentes la política no se ha hecho para estas bocas la política no se ha hecho para estos engendros la política no se ha hecho para estos chupones de lo público la política se ha hecho recuérdenlo para ayudar a la gente cosa que por cierto tampoco parece estar muy dispuesta la ministra de Podemos Yolanda Díez que según aparece en una denuncia de hoy impide a los funcionarios del SEPE trabajar a las tardes claro da igual que la gente no cobre su no cobre del SEPE da igual que haya retrasos pero oiga no trabajen a las tardes no vaya a ser que arreglemos algún problema porque digámoslo claro solo que por trabajar a las tardes una o dos personas cobraran a tiempo ya sería justificable porque el dolor de la gente que no cobra es un dolor que la ministra en su coche oficial es incapaz de saber y eso hay que decirlo con también rotundidad son ministros de día no sabemos que son de noche pero lo que está claro que no ejercen de ministros durante todo el día y cuando uno entra en ciertos cargos es para asumirlos y se asume que hay que trabajar día, noche, madrugada la hora que sea porque estás al servicio de un país estás al servicio de un agente que por tu negligencia por tu incompetencia por tus chorradas no puedes dejar abandonada y esa realidad es la que es y esa realidad también parece la obvía al gobierno estamos en manos vamos a decirlo así de claro de miserables tanto en un lado como en otro vamos a quedar en manos de los más extremos de las partidos con la desaparición de esa centralidad y lo hemos dicho siempre cuando los extremos que a veces no tienen la fuerza solo hay que ver 50% de votos en Cataluña por algo será nadie debería estar contento ningún partido debería estar contento ni los que más han ganado deberían estar contentos porque claro que han sumado pero si hubieran votado al 100% no hubieran sumado tanto porque las radicalidades llevan al voto a los radicales que son los más fieles pero la gente normal se queda en casa y alguno dirá pues es su problema ciertamente es su problema quedarse en casa pero cuando uno analiza desde la tranquilidad y ve las perspectivas a veces más de uno prefiere no participar en este circo porque esto al final se está convirtiendo en un circo de payasos donde por desgracia los espectadores no ríen no los espectadores lloran son torturados y son abandonados a su suerte una democracia donde solo poco más del 50% vota es una democracia que debería empezar a hacer los deberes es una democracia con problemas y es una democracia donde está claro que quien más falla no son los votantes como dicen Ciudadanos no son los que se quedan en casa sino son los políticos que no son capaces de generar confianza para que la gente salga a la calle y esa es la realidad de este país hemos creado una sociedad de imbéciles votan a imbéciles y los imbéciles dicen que aunque les voten menos como siguen siendo los grandes imbéciles siguen en el cargo porque al final el problema recuerden es que nos mudamos de casa y no hablamos del tema Bárcenas para Casado esa es la solución a la crisis del PP en serio apaguen y vámonos porque esto empieza a ser lamentable como siempre nos vamos a emplazar a más tarde hoy hoy seguirá siendo un día intenso recuerden hoy hay consejo de ministros y vamos a ver si hay alguna novedad como siempre pueden colaborar con nosotros Patreon canal transferencia lo que quieran uno a estas alturas ya repite las cosas por inercia nos emplazamos más tarde como siempre seguimos y no a estas alturas y no a estas alturas